Fuerzas de seguridad israelíes realizaron diversos arrestos en Cisjordania ocupada tras el ataque anoche por parte de un palestino en el centro de Israel que se saldó con cinco personas muertas. Soldados, policías y el Ejército de Inteligencia Interior de Israel allanaron pueblos y aldeas del área de Genín, deteniendo al hermano del atacante y planteando una posible demolición de la casa de este. Según información difundida en redes sociales y medios, el atacante de ayer estaría relacionado con el brazo armado del partido Fatah. Sin embargo, no reivindicó la autoría del ataque y su líder, Mahmoud Abbas, emitió una condena explícita de la agresión. El ataque de ayer es el tercero que sufrió Israel en una sola semana, lo que se ha saldado con un total de 11 muertos. Ante ello, las fuerzas de seguridad han decretado el estado de alerta máxima, desplegando tropas de refuerzo en Cisjordania.